Los oficiales de armas tendrán siete especialidades diferentes desde la escuela, señor presidente. Los oficiales de orden público, los oficiales de investigación criminal, los oficiales de seguridad integral, los oficiales de criminalística, importante labor científica para el apoyo y el acladecimiento de los hechos criminales que tengamos que investigar. El personal de inteligencia, importante para el apoyo de todas las demás especialidades. De administración, para poderle dar transparencia al gasto público, porque así debe ser. El personal de telecomunicaciones y comunicaciones, que no teníamos para estar enlazados en una comunión de ideas permanente, integrados en todo el territorio de la República. De tal forma, señor presidente, que los oficiales de armas escogerán dentro de su periodo de formación del segundo al tercer año, su especialidad, y ahí tendrán que permanecer el resto de su vida tecnificándose, especializándose en lo que más sean eficientes, igual con los suboficiales. Tenemos, señor presidente, la tarea que usted nos ha dado de incrementar en 30 mil efectivos policiales la Policía Nacional del Perú. Por muchos años se cerraron las escuelas, equivocadamente. Hoy tenemos la responsabilidad de formar 30 mil policías. El último proceso de admisión, históricamente, más del doble de alumnos a suboficiales se han incorporado a las 27 escuelas a nivel nacional. 8 mil 441 alumnos han ingresado y tendrán que salir en el tiempo estrictamente necesario y tendremos que hacer todos los esfuerzos porque esos suboficiales salgan como corresponde. En diciembre, el 29 exactamente, ingresarán 3 mil 491 nuevos suboficiales de tercera de las escuelas regionales a nivel nacional. 256 nuevos alfereces egresarán de las escuelas de oficiales para que con fecha 1 de enero comenzara a trabajar como policías nacionales en todo el territorio nacional. Para recibir 30 mil efectivos, hemos hecho un trabajo de planificación que usted nos encargó, señor Presidente, y lo continuamos haciendo, porque no es fácil ampliar las escuelas de un momento a otro, pero el Gobierno Central ha transferido las partidas necesarias para aumentar la capacidad instalada en nuestras escuelas y darle mayor bienestar al personal. Igual la escuela de oficiales. Por primera vez, señor Presidente, ha ingresado este año 430 nuevos cadetes al primer año de las escuelas oficiales, lo que nunca antes se dio. Históricamente, hemos triplicado la cantidad de cadetes que han ingresado a la escuela en promedio general, en el cuadro histórico de los últimos 10 años. Este año que viene, ingresarán 500, porque la demanda es mayor. Antiguamente, cuando estábamos separados en tres institutos policiales, el promedio era de 150 a 170 por cada escuela. Integrados pasábamos de 500. Incluso, la promoción e integración, que cumple 24 años del servicio este año, son 900 oficiales que egresaron de esta alma mater. Y nosotros nuevamente regresábamos entre 150 y 250, lo cual es insuficiente para distribuirlos a nivel nacional para tantas responsabilidades que tiene la Policía Nacional y tantas unidades que se tienen. Entonces, estos 430, dentro de cuatro años más, egresarán como nuevos alfereces de la Policía. Igual, 500 oficiales, 500 cadetes serán oficiales de aquí a unos cinco años más, y así sucesivamente. Estamos preparando esta escuela de oficiales para albergar a dicha cantidad de cadetes. Estamos muy agradecidos, señor Presidente, por su presencia el día de hoy, que no hace más que robustecer y sobre todo renovar la moral de nuestro personal. Los hombres de uniforme somos agradecidos, señor Presidente, a lo que la vida nos ha dado. Somos gratos. Y como siempre a veces digo, la gratitud es la memoria del corazón y como dicen los asiáticos, hacia el otro lado del mundo. Cuando bebas agua recuerda la fuente. Y no podemos ser desagradecidos con la institución que nos ha dado todo. Y por eso nos tenemos que brindar al 200% a lo que hacemos, trabajando con inspiración, con sacrificio, con el mayor esfuerzo, honradamente, porque todos nosotros nos hemos hecho a pulso. Y somos, como dice nuestro Presidente, la reserva moral del Perú. Los hombres de uniforme y las damas de uniforme tenemos un doble compromiso con el Perú de trabajar honradamente de la mano de nuestros compañeros, dando el ejemplo y nunca retrocediendo, jamás. Siempre con la cabeza arriba. Cuando un hombre hace las cosas bien no tiene que avergonzarse y siempre con la verdad, sinceros, leales, como corresponde. Permítame, señor Presidente, y gilme a mi personal. Quiero decirles en este momento que estamos en momentos muy importantes donde vamos a recibir diferentes disposiciones legales que van a normar la vida en el futuro de la organización policial. La ley de la Policía Nacional, la ley de situación del personal de la Policía Nacional, la ley de la carrera policial que nunca antes tuvimos, señor Presidente, y que usted tiene a bien poder normar desde que el oficial y el suboficial sale de la escuela hasta que termina su carrera profesional. La carrera policial es importante. La ley de régimen disciplinario que va a posibilitar que la disciplina sea más férrea porque nos desnaturalizaron de cierta manera algunas disposiciones legales y nos cambiaron el rumbo. Ahora vamos a retomarlo cumpliendo con el debido proceso como mandan las normas jurídicas, pero siendo más drásticos en sancionar a aquellos que se equivocan y actúan mal, cometiendo faltas graves y muy graves que deben ser sancionadas oportunamente como medida ejemplarizadora para que el resto vea y para que la ciudadanía esté más segura de nosotros. La ley de educación policial, importante, para que pueda normar justamente cómo es el procedimiento de ingreso a las escuelas de formación de la policía y de asimilación a la Policía Nacional del Perú y las exigencias y los presupuestos y requisitos que hemos cumplido a lo largo de la carrera, señor Presidente. Y de ahí partimos con 28 manuales y reglamentos que van a completar esos vacíos que podrían quedar. Vamos a tener normado todo y hemos estado trabajando silenciosamente, señor Presidente, bajo sus disposiciones y las disposiciones del señor Ministro del Interior para poder cumplir con esos requisitos y así tener las normas necesarias para poder tener un servicio más eficiente que obligue al policía a cumplir cabalmente con su trabajo, sobre todo en las comisarías, en las comisarías donde la gente va y quiere que le solucionen su problema y eso tenemos que hacer nosotros. Por supuesto, cuando un ciudadano ingresa por el umbral de la puerta necesitado de justicia, la Policía Nacional del Perú está en la obligación de atenderla adecuadamente y eso es lo que tienen que meterse en la cabeza, atenderlo porque lo que nosotros vendemos es servicio, imagen, protección, seguridad. Y aquel que no hace eso esté equivocado de carrera profesional y mejor que pida su pase al retiro, que pida su baja porque no tendría un espacio dentro de nuestra policía. Pero sé que mi personal es capaz de eso y muchas cosas más y que van a abrazar la aventura de ser policía porque es maravillosa. Esta carrera policial es linda. El servicio a la comunidad no se siente un hombre de valores y eso es lo que debemos nosotros reforzar, los valores de ustedes. El valor a la lealtad, una lealtad bien entendida. El valor al sacrificio, al servicio permanente a disposición de la patria y la sociedad peruana. Yo quisiera en este momento, señor presidente, terminar mi discurso felicitando a todo el personal de la Policía Nacional del Perú por pertenecer a estas filas de tan hermosa institución. Aquí, desde este lugar, que es un santuario a la patria porque aquí, en estas tierras, se libró la batalla de San Juan de resistencia a la ocupación extranjera. Y aquí, muchos peruanos perdieron su vida y sobre este monumento histórico, sobre este panteón natural, se edificó esta escuela para formar verdaderos policías que saldrán a proteger la vida de los demás. Siempre anegados, siempre fiel a su deber. preocupándose del mañana, ser mejores mañana que hoy, porque sólo así vamos a conseguir el éxito que nosotros buscamos y que sobre todo atienda las aspiraciones que tiene todo un pueblo, porque somos pueblo hecho ley y, como dije hace un momento, listos a servir y prestos a morir en todo momento. que Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, continúe derramando sus bendiciones sobre todos los policías nacionales en todo el territorio nacional, que nos siga cubriendo con su manto sagrado de todos los riesgos que nos toca enfrentar permanentemente, porque ahí donde está el riesgo está el policía. permítame terminar, señor presidente, dando una viva por la Policía Nacional, agradeciéndole la confianza que ha depositado en mí en comandar esta institución, lo cual me honra y me compromete de sobremanera a continuar cumpliendo con la delicada tarea que me toca y no voy a escatimar esfuerzos por transformar y modernizar la Policía, por dejar la huella que debemos seguir el futuro para encontrar el desarrollo que todos los buenos policías queremos para nuestra institución. Te agradezco por eso, señor presidente, hasta la última gota de sangre estará pues empeñada en cumplir este compromiso de honor porque como hijo de policía, nieto de policía, casado con una hija de policía y nacido en el hospital de policía me siento más que comprometido con la institución. Yo agradezco la atención de todos y en este momento quiero decir ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Ha sido el discurso del general Raúl Salazar, director de la Policía Nacional del Perú quien ha resaltado la labor de esta institución en la lucha contra el narcotráfico ya que este año se ha erradicado más de 14.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca superando la meta trazada por el presidente de la República y que señaló para el próximo año seguirán combatiendo este ilícito de los cultivos de coca con destino para el narcotráfico. También ha señalado que se ha hecho una importante inversión, una importante transferencia de recursos para la mejora y el equipamiento de la Policía Nacional. ha señalado que son 78 millones de soles que se ha destinado también para equipar la sanidad policial donde actualmente existen 852.000 derechohabientes o miembros de la institución que se atienden en la sanidad de la policía. Se van a comprar también 56 nuevas ambulancias y se va a recategorizar el hospital de la policía a un nivel 3-1. El general Salazar también ha exhortado a los miembros de la escuela de oficiales y también a los integrantes de las diversas brigadas de la Policía Nacional que están en esta ceremonia a no cruzar la línea de la legalidad ya que si lo hacen serán tratados como tal como delincuentes. Llamó la atención para que respeten y defiendan el uniforme policial y se sientan orgullosos de vestir la divisa de la Policía Nacional del Perú. En estos momentos el presidente de la República Ollantó Malatazo ofrece su discurso de orden.